¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El amor de Dios en Cristo hizo nacer la iglesia, esto es la iglesia, ustedes y yo. La iglesia dice es el sacramento, es decir, signo e instrumento de la íntima unión de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!